La ceremonia de entrega de los premios Oscar ha sido muy emocionante por varias razones, pero sobre todo porque ha sido la más diversa de toda la historia. Porque en la platea del Teatro Dolby de Los Ángeles estaba Yalitza Aparicio, la primera indígena americana nominada a Mejor Actriz Principal. Porque el Oscar a la Mejor Dirección se lo llevó el mexicano Alfonso Cuarón y porque nunca se ha hablado tanto en español en la ceremonia. Porque mientras el presidente de los Estados Unidos se revuelve contra la comunidad latina, acusa a los mexicanos de importar drogas, prostitución y delincuencia, e insiste con su demencial proyecto del muro fronterizo con México, por el que será capaz de declarar emergencia nacional cuando la realidad demuestra que no hay ninguna crisis en la frontera, cinco de los últimos seis Oscars para Mejor Director han caído en manos de mexicanos. Porque siete afroamericanos ganaron la estatuilla, un récord absoluto de la gala, y entre ellos estuvo Spike Lee por Infiltrado en Caca Clan, una película que cuenta la historia de un detective negro que se infiltra en las filas del Ku Klux Klan. Porque esto ocurre luego de la movilización por los Oscars tan blancos, que comenzó luego de que en 2015 y 2016 no hubiera ni un actor afroamericano nominado en las cuatro categorías de interpretación. Porque 15 mujeres se llevaron un Oscar, un número que sigue siendo pequeño, representa poco más que un 27% del total, pero también es un récord histórico. Porque esto ocurre como consecuencia del movimiento Me Too, la campaña provocada por las múltiples denuncias por agresión sexual contra el productor Harvey Weinstein, que denuncia el acoso y la violencia contra la mujer dentro y fuera de la industria del cine. Porque luego de pasar por estos traumas, Hollywood parece haberse psicoanalizado, y ojalá el resultado sea un cambio profundo e irreversible, no una simple movida publicitaria o cosmética que pronto quede en el pasado. Porque como dijo Javier Bardem en la ceremonia, y lo dijo en español, no hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento. Muchas gracias.